¿Cuáles son los regalos de Navidad? Desde aquí distribuimos a toda España. Desde hace unos años ya tenemos empresa en Madrid, donde atendemos la capital de España y donde tenemos centro logístico para atender desde allí el resto de capitales a nivel logístico. La situación en nuestro país está como está y como todos conocemos. Nosotros no somos un sector que esté aparte de todo lo que está sucediendo, con lo cual evidentemente estamos sufriendo las consecuencias de la economía. Pero bueno, yo creo que el regalo de Navidad, con un formato o con otro, es algo muy arraigado en España, es una tradición muy consolidada y lo que es la alimentación a todos nos gusta recibir ese regalo todo el año. Con lo cual, de una forma u otra hay que seguir intentando que esa tradición permanezca. Yo creo que afecta a todos los sectores y dentro de cada sector a todos los segmentos, desde el más bajo hasta el más alto. Si bien es cierto que el que tiene posibilidades económicas no se priva de determinados caprichos. Lo que sí que es cierto es que quizás ha disminuido la frecuencia. El que antes se podía permitir, pues cada semana, el darse un capricho gastronómico en este caso, de darse un lujo, comerse un foie con un vino o un champán especial, pues a lo mejor esa frecuencia evidentemente no es la misma. La gente, pues ha cambiado muchísimo el contenido de la cesta o del regalo navideño. Antes era un regalo más popular, donde había una serie de productos más normales, por decirlo así, pues había conservas de fruta, había frutos secos, había productos más populares. Y ahora, precisamente, lo que la gente regala, quizás no es tanta cantidad, pero sí más calidad. Y que la gente dice, pues bueno, en este regalo, quizás con el mismo importe o incluso menos, disminuimos el número de productos del regalo, pero los hacemos de más calidad. Para que la gente que lo recibe se pueda dar un capricho, aunque sea más corto. Quizás lo que nos falta es un poquito de historia en la exportación. No llevamos tantos años demostrando lo que nosotros sabemos hacer al mundo. Y Aragón, pues no deja de ser una región dentro de España que sufre también ese problema. Y que lo que tenemos que hacer es ser un poquito valientes y lanzarnos y decir aquí estamos, porque realmente lo estamos viendo en el turismo, lo estamos viendo cuando salimos fuera. Los productos españoles gustan, los productos aragoneses también. Y lo que tenemos que hacer es enseñárselos al resto del mundo. En un primer momento, a la atención, a atenderlos. Y yo creo que ahora en este momento, y cuando ya estamos participando otra serie de personas, sobre todo a nivel de empresarios, pues ya lo que buscamos es la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Entonces nosotros colaboramos con ellos desde hace muchos años, pues precisamente para intentar conseguir este objetivo, ¿no? Comunicando y colaborando con ellas, pues para que las empresas entiendan que estas personas son capaces de desarrollar actividades, solo que con otros sistemas y otros métodos, ¿no? A mí me preguntas y ha sido mi forma de vida y donde yo he crecido y donde yo me he criado, ¿no? Y donde pues mi padre falleció, yo he sido la transición. Y bueno, yo creo que es un negocio muy bonito, ¿no? Porque nos dedicamos a la alimentación, pero a una parte de la alimentación que genera mucha ilusión. Porque nosotros somos el Papá Noel, un poquito de Papá Noel, que es el que lleva esa cajita de turrón, de vino, de cava y de productos navideños a las familias, ¿no? Y que yo creo que es muy bienvenida, ¿no? Entonces es una tradición que está muy arraigada en España y yo espero que cumplamos muchas décadas más nosotros que estamos ahora y los que vengan después, ¿no?